¿Cuándo te pago la mina? ¿Cuándo te paga la mina? ¿Borrega? ¿Borrega? ¿Esa es la policía de Quilmes que tarda media hora en llegar? Si la querés venir a agarrar, todo bien, ¿eh? ¡Ah, le joda! ¿Crees que te guste la piña que te voy a dar? ¿Crees que te guste la piña que te guste la piña que te guste? Por favor, por favor, te damos aquí. No, nadie... Sí, te escupe, ¿no? Te escupe. Por favor, ahí, con los fotitos, con lo que sea. ¿Se pueden apurar policías que están acá? Por favor. Bueno, que se baje entonces, dale. ¿Vas a prender ahora a no robar? No, otra señora que la robaron está ahí. Lo que tiene ladrondola, esta de guerra, cosas robadas, lo de ronín de puta, necesitamos.